Buenas tardes, buenas tardes Silvano, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, el fin de semana está un poco complicado dado que el día viernes tenemos un riesgo de índice de incendios en vegetación alto y el sábado y domingo tenemos, de acuerdo a las mediciones, un riesgo muy alto. ¿Eso qué significa? Significa que el clima más los vientos que vamos a tener durante el fin de semana son favorables para que se provoquen incendios. Por eso se le pide a la comunidad que solamente hagan asados o salgan al campo en lugares autorizados y no solamente eso sino que una vez que inicie un fuego de cualquier tipo se aseguren que está bien apagado cuando se retiren. Se apaga con agua, se remueven las brasas y se vuelve a tirar agua y recién uno se retira cuando está asegurado de que el fuego no se va a iniciar de nuevo. Y con respecto a quemas de basura y todo eso, recuerdo que está prohibido realizar quemas de basura, quemas de pastizales, quemas de pasto cubano. Sí se están realizando en la zona de Forestal y en la zona de Palpalá quemas controladas por parte de las brigadas de incendios en vegetación. Eso lo estamos tratando con el intendente, con el jefe de gabinete y con el secretario de Obras Públicas de la ciudad de Palpalá y con los productores de Forestal, pero son quemas que hacemos controladas para que, para todo el combustible fino que tenemos, que es pastizal y pasto cubano, quemarlo ahora y después no nos traiga problemas en agosto cuando empiezan los vientos sondas. Ahora, justamente el tema de la quema de basura, ¿no es recomendable? Porque, digamos, más allá de los problemas que genera, la basura sigue quedando ahí. Sí, está totalmente prohibido quemar basura. No es recomendable porque nos arruina el ambiente. O sea, esta es nuestra casa, es nuestro aire el que respiramos, y si nosotros hacemos quema de basura, no solo que provocamos el riesgo de incendio, sino que también arruinamos nuestro oxígeno, donde vivimos todos. O sea, y la basura sigue quedando ahí, sigue quedando el desecho, y corremos el riesgo no solamente de quemar vegetación, sino de que eso se propague con las condiciones que tenemos de combustible en la provincia y llegue a viviendas que podamos perder vidas humanas y bienes materiales. El tema del fin de semana, muchas personas en Ciudad Capital, en algunos barrios, aprovechan para limpiar, juntar algo del pasto y también quemarlo. ¿Esto no es recomendable? No, no es recomendable realizar la quema del pasto. Si uno corta el pasto, el pasto hay que tirarlo, pero sin realizar una quema. Y eso hay que tirarlo para que lo junte la empresa que corresponda, según el domicilio, que lo recoja y lo tire en el lugar correspondiente. Pero no realizar quemas. Hay veces realizamos la quema de un pasto y decimos no va a pasar nada. Toma el combustible fino que tenemos en el terreno de al lado o en el costado de la ruta y provocamos un gran incendio, como hemos tenido la semana pasada en la zona de Cerro Las Rosas, que bueno, por una quema de basura, de quemar un poco de pasto que habían cortado, se quemaron 7 hectáreas. Y con el riesgo de que hay viviendas, bueno, se nos avisó, fuimos, lo pudimos controlar rápidamente al incendio, pero el tema es que pueden provocar un incendio de una vivienda y una pérdida de personas, aparte, bueno, de todo lo que arruinamos el ambiente, la fauna y la flora de nuestra provincia. ¿La ciudad capital, los barrios, es preocupante por esta situación que se puede generar? Sí, es preocupante, más que hay un grado alto para este fin de semana, es preocupante de que realicen algún tipo de quema sin autorización porque puede provocar daños muy serios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Recuerden, la comunidad, el tema de no tirar cigarrillos desde los vehículos porque normalmente ahí empiezan los incendios, las banquinas de la ruta, sobre todo, en estos momentos, ruta 34, es la que más problemas estamos teniendo con incendios en banquina. No tirar basura, porque eso es más combustible, en cualquier lugar, sino en los lugares autorizados, y si hacemos algún fuego, salimos el fin de semana, tener la precaución de dejarlo totalmente apagado antes de retirarnos, y solamente en lugares autorizados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.